En este momento nosotros no hemos recibido una solicitud para una licencia, recibimos una solicitud para los términos de referencia de un estudio ambiental, pero no hay un proyecto como tal que haya sido presentado al Ministerio. Una vez se realice la solicitud oficial, se procederá a adelantar los estudios necesarios para determinar su viabilidad, los beneficios para la comunidad, para el medio ambiente y para la conservación de la región. Sin embargo nosotros consideramos que para cualquier proyecto que se haga en el parque, es importante tener en cuenta los intereses, la cultura, los ancestros y sobre todo respetar los sitios sagrados de los indígenas que hay en el Parque Tairona. Colombia es un lugar privilegiado por la naturaleza con una enorme diversidad de ambientes naturales, lo que lo hace atractivo para el desarrollo de actividades de ecoturismo y a través de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se fomenta la recreación y el disfrute del paisaje en armonía con la naturaleza, mediante un marco normativo y atendiendo a los principios y criterios del turismo sostenible, y es esta entidad la que finalmente determinará el futuro del proyecto hotelero cuando se presente. Más de 25 áreas del sistema de parques desarrollan actividades ecoturísticas bajo diferentes tipos de esquemas, cinco de ellas es a través de concesión de servicios ecoturísticos, es importante aclarar el tema, concesión de servicios, no concesión de parques como tales, porque son bienes de uso público y no son objeto de ningún tipo de concesión, se concesionan los servicios únicamente, entonces hay casos en los cuales hay prestación de servicios ecoturísticos a través de un particular, pero también hay seis áreas del sistema de parques donde hay prestación de servicios a través de organizaciones comunitarias, que es otro tipo de gestión del turismo que se desarrolla a partir de acuerdos que se han avanzado con comunidades locales. El ecoturismo es una herramienta de apoyo a la conservación y preservación de los recursos naturales, históricos y culturales en los Parques Nacionales Naturales de Colombia.